Hemos puesto énfasis primero en la conservación de los bosques de ribera y eso se tradujo en la creación de la Reserva Provincial de Usos Múltiples Corredor Chocancharaba, allá por marzo del 2018 y después hemos trabajado a lo largo de todas las riberas principalmente en el égido de Río Cuarto y también de las higueras con este año fuertemente en la limpieza de distintos sectores del río Sabemos que una de las mayores problemáticas es la proliferación de microbasurales así que convocando a muchas instituciones y fundaciones hemos logrado hacer dos jornadas de limpieza la última tuvo como broche de oro ese mural que ustedes pueden ver cuando pasan por el puente carretero, cuando vienen de Córdoba hacia Río Cuarto que intenta dar un mensaje de la valoración de nuestra flora, fauna nativa y de nuestros ambientes naturales y el otro logro importante que fue reciente cuando vino la legislatura la semana pasada fue firmar un convenio marco entre gobierno provincial con todas sus entidades involucradas de recursos hídricos, ambiente, agricultura la universidad, los municipios para concretar un plan director de la cuenca del río Cuarto así que bueno, hemos tenido muchos logros por ahora y muy fuertes